Música Confirmando ubicación, Asalto 1 Asalto 1 Asalto 2 Asalto 2 en posición Grupo de ametralladoras Grupo de ametralladoras de apoyo en posición Grupo de seguridad Grupo de seguridad en posición Tengo el control, 5 segundos para redacción al objetivo 5, 4, 3, 2, 1, fuego Tengo el control, 3, 2, 1, go Tengo el control, 3, 2, 1, go A la Jalto 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 Te confirmo que he hecho acción sobre el objetivo, sobre personal, novedades, tenemos un herido en la pierna izquierda, estabilizado, novedades en el equipo, todo sin novedades. El equipo de demolición realiza la preparación de la carga para proceder a destruir el material que ha sido capturado. ¡Suscríbete al canal!